bienvenida bienvenido a esta nueva meditación guiada para reducir la ansiedad calmar la mente relajarse profundamente y abrir el portal de la abundancia esta meditación se puede practicar a cualquier hora del día pero recomendamos hacerla cuando vamos a dormir que sea lo último que hagas en el día mi consejo es tener constancia y aunque veremos resultados en muy poco tiempo recomiendo practicarlo por un mínimo de 21 días seguidos para que cambien los paradigmas que tenemos os agradezco de corazón que estéis aquí y os doy las gracias por suscribiros a nuestro canal y por comentar el vídeo si os ha gustado gracias gracias bendiciones empezamos túmbate en la cama boca arriba en una posición cómoda con los brazos y las piernas un poco separados del cuerpo intenta que sea un sitio silencioso tranquilo sin que nadie pueda molestarte o interrumpirte si usas auriculares o audífonos procura que estén a volumen suave que nos sea agresivo tenemos que lograr crear un ambiente tranquilo y relajado en la habitación ahora respira profundamente por la nariz aguanta el aire dentro por unos segundos y suelta el aire por la boca lentamente y soltamos por la boca lentamente repetiremos este ejercicio tres veces inhala por la nariz aguanta el aire y soltamos por la boca lentamente y soltamos por la boca lentamente inhalamos aguantamos soltamos soltamos inhalamos inhalamos aguantamos exhalamos muy bien es probable que bosteces hazlo es bueno para liberar tensión siéntete un poco más relajado o relajada y concéntrate en tu respiración respira de forma tranquila y pausada a tu ritmo de la manera que te sea más cómodo y concéntrate en tu respiración ahora vamos a relajar nuestro cuerpo sigue respirando y nota cómo se relaja tu cuero cabelludo tus cejas tus mejillas tu boca tu cara en general nota como la sensación de relax se apodera de tu cuello de tus cervicales de tus hombros de tus brazos relaja de tus manos de tus dedos relaja ahora tu pecho tu abdomen tu cadera tu estómago tu pelvis tus lumbares tus lumbares y seguimos relajándonos bajando por los muslos las rodillas las pantorrillas los tobillos los tobillos y los dedos de tus pies sigue respirando tranquilamente sigue concentrado sigue concentrado o concentrada en tu respiración en el ritmo pausado tranquilo ahora estás muy relajado o relajado estás muy bien te sientes a gusto estás bien te sientes muy bien muy bien disfruta de este momento mientras acabas de relajarte completamente ahora quiero que imagines una puerta de luz blanca es más bien un portal de luz es redondo grande con una luz blanca muy intensa y muy agradable te atrae sabes que es algo bueno visualiza que lo tienes en la habitación cerca de tu cama así que levántate de la cama y ponte delante del portal preparado o preparada para cruzarlo toma una respiración profunda y ahora y ahora cruza cruza el portal atraviesa la puerta de luz para ver todo lo bueno que hay al otro lado cruzas el portal y apareces en el sitio en el sitio más maravilloso en el que jamás has estado delante de ti tienes un paisaje hermoso fantástico lleno de belleza de naturaleza de vida de fauna lleno de flores lleno de flores es simplemente el paraíso bajo tus pies un enorme prado de la hierba más verde y suave que hayas pisado antes el cielo es azul claro limpio sin nubes con un sol radiante que te llena de vitaminas y energía que produce en ti una sensación de calor agradable y de maravilloso bienestar una ligera brisa sopla por el prado lo cual hace que la temperatura sea la perfecta el prado de hierba está lleno de flores de todos los colores las hay rojas azules amarillas están llenas de vida con sus abejas y sus insectos volando de una a otra libando y llevando polen de aquí a allá todo está repleto de vida cada vez te sientes mejor estás muy tranquilo o tranquila relajado o relajada sientes que en este lugar maravilloso estás tranquilo o tranquila aquí nada malo puede pasarte nada ni nadie puede molestarte o incomodarte así que simplemente disfruta de este momento solamente aquí y ahora en este momento preciso disfrútalo siéntelo vívelo sigue caminando un poco por el prado a tu derecha hay una arboleda con preciosos y grandes árboles de copas verdes y tupidas y en ellos se escuchan miles de pájaros piando alegres melodías los pájaros van y vienen vuelan y vuelven a sus nidos cantan transmiten una sensación de felicidad de una gran felicidad y tú puedes sentirla puedes captarla de hecho te estás impregnando de esa gran sensación de felicidad estar aquí te produce felicidad alegría bienestar la sensación es maravillosa hace mucho tiempo que no te sentías así de bien y sabes que esto es por haber cruzado el portal cerca de los árboles hay un pequeño río que baja con un agua cristalina pura fresca y llena de peces te diriges hacia la orilla del río y observas ese caudal de vida de naturaleza en estado puro siéntelo siente siente esa sensación de paz de armonía de bienestar en este momento nada ni nadie puede hacerte nada ahora y aquí estás a salvo de todo y de todos siente y disfruta que estás en este momento de alegría y de felicidad estás muy relajado o relajada y así lo sientes vívelo siéntelo nota esos mil aromas y fragancias que te llegan a través de los árboles de la hierba de las flores aquí cada elemento vive en armonía con su entorno natural y ese estado es el de la felicidad a lo lejos te llama la atención un gran árbol con una copa redonda enorme y verde tiene un tronco muy grande y ancho y muchas ramas que hacen que parezca que toque al cielo te acercas al árbol caminando y disfrutando del paisaje te sientes tan bien y tan a gusto que una sensación de dulce sueño te invade recorre tu cuerpo el árbol al que te has acercado produce una sombra muy grande a su alrededor y tú te tumbas al pie del árbol disfrutando de la sombra y relajándote aún más tumbado o tumbada cómodamente sientes una vez más la sensación de tranquilidad de paz de relax y de alegría que te produce estar aquí ahora estás contenta o contento porque has descubierto este lugar secreto al que sólo tú puedes acceder es tu paraíso particular tu sitio secreto es maravilloso y ahora sabes que siempre que quieras o lo necesites puedes venir aquí a disfrutar y a relajarte con esta meditación que siempre te traerá aquí y eso te tranquiliza y te produce una sensación de paz y de seguridad te sientes seguro segura y feliz sigues tumbada o tumbado bajo la sombra del gran árbol cómodamente boca arriba mirando al cielo ese cielo azul azul claro limpio y bonito en este momento de felicidad y de paz quiero que visualices todos tus deseos todas esas cosas que deseas para ti y para los tuyos lo que tú quieras lo que desees tener en tu vida imagínate esa vida como es vívelo en primera persona y en momento presente o sea visualiza que todo lo que quieres ya lo tienes más dinero más amor una familia un buen trabajo una gran casa una salud de hierro lo que tú quieras pero visualízalo pensando que ya es tuyo siente que es de verdad que es real hazlo lo más real que puedas así y y y y y y y y y Has pedido y te ha sido concedido. Y como te ha sido concedido, es el momento de agradecerlo de todo corazón y lo más honestamente que puedas. Repite mentalmente cada frase después de mí. Gracias, universo, por todo lo que tengo, he tenido y tendré. Gracias, universo, por todo lo que me das, me has dado y me darás. Gracias, universo, por un día más en mi fantástica, maravillosa e increíble vida. Gracias, universo, por darme paz, amor, salud y felicidad cada día de mi vida. Gracias, universo, que ya me has escuchado y ya me lo has concedido. Gracias, gracias, gracias. Ahora, en este momento de paz, felicidad y bienestar. Es el momento de continuar relajado o relajada y dormir y descansar profundamente. O si por el contrario has hecho esta meditación en un momento del día que no es antes de ir a dormir, es momento de seguir con nuestras rutinas o tareas diarias. Tómate un par de minutos para seguir escuchando la música mientras te duermes o bien mientras sales de la situación de meditación en la que estamos para recuperar tu ritmo normal de vida. Sé muy feliz y gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo. Bendiciones. Namasté. Bendiciones. 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 Amén. 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 Amén.